Con fecha de hoy, 6 de marzo de 2020, CoinGeek, que está relacionado con la gente de Bitcoin, Satoshi Vision, escribe un fuerte artículo sobre el intercambio BitMEX insinuando que pudiera estar ejecutando una estafa, con el título BitMEX extrañamente silencioso después de la advertencia de la FCA. Este breve artículo de hoy dice, una advertencia reciente de la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA por sus siglas en inglés del Reino Unido, deja bastante claro que BitMEX no ha estado jugando según las reglas del regulador. Un historial de conducta cuestionable y el silencio del exchange de criptomonedas no está ayudando a cambiar de opinión. El 3 de marzo, la FCA emitió advertencias con respecto a BitMEX y Kraken. La advertencia de Kraken fue retirada más tarde, pero la de BitMEX sigue en pie. El exchange ha sido etiquetado como una empresa no autorizada por el regulador, específicamente por ofrecer servicios en el Reino Unido sin haber recibido autorización previa. Ellos explicaron. Sin embargo, algunas empresas actúan sin nuestra autorización y otras, a sabiendas, ejecutan estafas de inversión. Esta empresa no está autorizada por nosotros y está dirigida a personas en el Reino Unido. Basado en la información que tenemos, creemos que están llevando a cabo actividades reguladas que requieren autorización. Si bien Kraken se apresuró a disputar su advertencia, BitMEX ha estado relativamente callado al respecto. Cuando se le pidió un comentario, BitMEX le respondió a otro medio, Estamos trabajando estrechamente con nuestros asesores para evaluar la situación. No hay más nada que podamos agregar en este momento. Esta no es la primera vez que BitMEX ha sido criticado por un regulador por ofrecer servicios no registrados. En julio de 2019, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, la CFTC por sus siglas en inglés, comenzó una investigación sobre el exchange. En ese caso, a la CFTC le preocupaba que los estadounidenses se les hubiera permitido comercializar en la bolsa antes de haberse registrado con el regulador. Al comentar sobre esa posibilidad, el CEO de BitMEX, Arthur Hayes, señaló que el intercambio no había permitido que los estadounidenses comenzaran a comercializar, pero que, a través del uso de las VPN, siempre existía la posibilidad de que su geobloqueo hubiera sido burlado. Sin embargo, la advertencia de la FCA es más severa y quizás más difícil de aplicar para BitMEX. No solo infiere que BitMEX puede estar ejecutando una estafa, también acusa al exchange de apuntar a los residentes del Reino Unido, lo cual es una acusación más grande que simplemente hacer que algunos clientes del Reino Unido eludan el bloqueo geográfico. También hay mucha evidencia del lado de la FCA. La Autoridad de Normas de Publicidad, ASA por sus siglas en inglés, el regulador de publicidad del Reino Unido, advirtió a BitMEX en agosto sobre la publicidad engañosa. El anuncio en cuestión no revelaba los riesgos potenciales de las inversiones en criptomonedas. En su lugar, resaltaba cuán fácil es hacerse rico poniendo su dinero en un exchange como BitMEX. El exchange también es conocido por manejar mal los datos de los usuarios en el pasado. En noviembre supimos que los correos electrónicos de los usuarios de BitMEX se hicieron públicos, dejando a sus clientes desprotegidos a posibles ataques de phishing. BitMEX se ha unido sólidamente a las filas de exchange como Binance y Kraken, quienes han sido críticos con Bitcoin, Satoshi Vision, pero han tenido sus propios escándalos que se han descubierto con el tiempo. En enero de 2020, BitMEX Research publicó un reporte implicando a Bitcoin, Satoshi Vision, que podía no ser más que una estafa de Pump and Dump. Su investigación podría ser más creíble si la ASA no los hubiera acusado a ellos primero de engañar a sus propios clientes con publicidad de Asterrico rápidamente y ahora la FCA deja en claro que ni siquiera son bienvenidos en el Reino Unido. El exchange debería querer alinear sus propias operaciones con los reguladores y dejar de estafar a sus clientes. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.